Bueno, yo no sé cuántas madres hay aquí que tienen a sus hijos fuera de la iglesia. Vamos a ver. Es bajista como yo. Es bajista, seguro. Yo no sé cuántas madres hay aquí que tienen a sus hijos fuera de la iglesia. Que han abandonado la iglesia. Pues yo quiero decirles a ustedes que mis hijos estuve algún tiempo fuera de la iglesia y estuve ayudando, estuve orando al Señor para que ellos regresaran. A veces había situaciones que yo decía, Señor, ¿por qué pasa esta situación con mis hijos? Si uno predica el Evangelio, si uno espera, porque los hijos, ¿verdad? Pues sigan el ejemplo de uno. Pero un día dije, bueno, lo voy a poner en el plan de inversión. Y va a ser por seis meses, Señor. Hizo un pacto con el Señor y durante ese tiempo, cada vez que yo llevaba la ofrenda de inversión a la iglesia, pues ayudaba y oraba. Los seis meses se acabaron en junio, porque fue de enero a junio de este año. Y yo dije, bueno, Señor, ¿todavía no es? Pues es cuando tú digas. Así que seguí orando, orando, orando todos los días. Y pues, cuando esta semana, hombre, hijo, yo me voy a ofrecer. Amén. Así es que, por el libro de la Madre, se me acercó y me abrazó y me dijo, yo no pierdo la esperanza. Así que, hermana, no pierdan la esperanza. Ayuden y oren por sus hijos. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana Marta. Vamos a permitir, entonces, que pase.